Saludos en esta parte del video de instrucción. Vamos a ver algunos pequeños detalles que son necesarios también tenerlos en cuenta al momento de trabajar con el sitio web. En alguno de los casos vamos a tener estos mensajes que son mensajes de actualizaciones. ¿Qué significa un mensaje de actualización? Vemos que se repiten en esta parte y en esta parte. En sí es el mismo, simplemente que aquí nos está indicando que tenemos tres plugins que necesitan una actualización. El sistema que utilizamos para el sitio web es Wordpress. Pueden leer información complementaria en alguno de los enlaces que le ofrece. Es un sistema de administración de sitios web. Es una plataforma moderna, rápida y que se actualiza constantemente. Eso le da fiabilidad y además le da la seguridad a los usuarios de que es un sistema vivo, que constantemente se está estudiando y que constantemente también se está protegiendo. Normalmente las actualizaciones van dirigidas en ese sentido de que cada una de las aplicaciones que utilizamos para alguno de los detalles del sitio web, los desarrolladores encuentran alguna solución mejor o una forma de optimizarla y la agregan dentro de sus actualizaciones. Para hacer una actualización es muy simple. Bastará con activar la casilla superior. Con esto estaremos activando las tres casillas siguientes y darle al botón de actualizar los plugins. Luego de un tiempo, estos estarán actualizados. Como podemos ver, tenemos un mensaje en el que nos indican que los elementos que hemos puesto a actualización están ya listos y ha desaparecido automáticamente. Vamos a regresar a la parte principal. En este caso, lo que haremos será ver cómo están compuestas algunas de las partes del sitio web que no están necesariamente definidas o en la parte de la portada o en alguno de los elementos que tenemos de promoción. Por ejemplo, tenemos la parte de todas las zonas. A darle en el punto del menú todas las zonas nos aparece lo siguiente. Vemos que nos dice cuáles son las direcciones o cuáles son los destinos y tenemos un texto y algunas imágenes adicionales. Cómo actualizar estas imágenes, cómo actualizar, por ejemplo, cada una de las zonas, los textos y de dónde aparecen estos es lo que vamos a hacer en este caso. Lo primero es entender la estructura del sitio web. Cada una de las actividades, como ya lo habíamos dicho antes, se editan por medio de la pestaña Trips o Viajes. Esto ya lo hemos visto en el video anterior y podemos darle una revisada cuando querramos agregar alguno de los ítems. Cuando le damos a información, vamos viendo que van apareciendo secciones con información que no está dentro de la pestaña de Trips. Todas estas páginas estáticas las tenemos en la parte B, justamente, páginas extrañense. Al hacer clic en una de ellas, vemos cada una de las páginas estáticas que tenemos y que, por supuesto, podemos modificar según nuestra necesidad. En nuestro caso, vamos a ir primero a la parte de todas las zonas. Para ello, vamos a irnos nuevamente a la parte de páginas. Vamos a buscar la denominación que son direcciones y al hacer clic en él, veremos que nos aparece información que es la misma que tenemos en esta parte. Como vemos, el texto es fácil de cambiar en esta parte. Vamos a hacer un ejemplo para simplemente demostrar. Actualizamos y si actualizamos en esta página, también veremos el cambio realizado. Vamos a dejarlo como estaba antes y actualizamos de la misma manera. En esta parte también hacemos el cambio de la imagen. Como vemos, tenemos la iglesia de Quito, que es la que se muestra en esta parte. Lo siguiente es de donde aparecen estas cuatro imágenes. La configuración de la página de direcciones está hecha de tal manera para que automáticamente se agreguen estas zonas. En este caso, vamos a ir ahora sí a la parte de las zonas. Para la parte de las zonas, regresamos a la categoría de viajes y nos vamos a los destinos. En los destinos vemos que tenemos cada una de las pestañas que estamos mostrando y están divididas en cuatro. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y todas las zonas. Para actualizarlas o modificarlas, bastará con hacer clic en el nombre. Ingresaremos a la denominación de cada una de las zonas. Hacemos los cambios que sean necesarios y agregamos o quitamos la imagen que necesitamos. Para hacer un ejemplo, vamos a modificar en este caso un poco el texto y vamos a actualizarlo para que se note. Si en este caso hacemos la actualización, veremos que si yo ingreso a la primera zona, ya que no le he cambiado el título, bueno, vamos a cambiarle el título para que se vea el cambio. Primero, actualizo y vemos que automáticamente cambió el título y cuando ingreso a la parte del artículo en sí, vemos que también ha cambiado automáticamente y se le ha agregado la palabra que teníamos. Esta configuración también de la primera zona ya está diseñada para que automáticamente muestre todos los ítems que están relacionados a ese destino. Por eso es que no es necesario crear nada más. Automáticamente el sitio web irá añadiendo todas las opciones que tengan que ver con eso. Para regresar, vamos a dejarlo como estaba. Voy a quitar los cambios realizados y simplemente voy a actualizarlo. De la misma manera se hacen los cambios y las modificaciones tanto en el acápice de información. Volvemos nuevamente a lo que son las páginas. Buscamos el ítem de información y realizamos los cambios que nos sean necesarios. En el caso de información, vemos que al final tenemos otro tipo de enlaces. En este caso son los enlaces del tiempo. ¿Cómo cambiamos los enlaces del tiempo? Nos vamos nuevamente al administrador. Vamos a la parte de viajes y ya no a destinación, sino a tipo de viaje. Vemos nuevamente la misma disposición. En este caso vemos clima en la Amazonía, en los Andes y en cada uno de ellos. De la misma manera, si yo hago algún cambio en, por ejemplo, clima de las Islas Galápagos y lo actualizo, veremos que automáticamente también se cambiará en esta parte. Actualizamos y vemos que la parte de las Islas Galápagos se le ha agregado el texto que yo le hice. Vamos a dejarlo tal como estaba. Borramos esa parte. No nos olvidamos de actualizar. Y ya tendremos nuevamente la información completa y como la teníamos antes. No nos olvidemos de que debe tener un texto siempre de manera interna y una imagen. En el caso de las imágenes, la galería de imágenes, es muy fácil. Si vemos la parte de la galería, está compuesta por una serie de fotos. Para ello, nuevamente, esta es una página estática. Nos vamos a la parte de páginas estáticas y buscamos el ítem de galería. Como podemos ver, la galería está creada como si fuese un elemento de fotografía. Para crear esta clase de elementos con fotografías, bastará con tener el cursor en una parte libre, darle al botón superior de agregar medios. Y en la parte izquierda tenemos una opción de crear galería. Una vez que cargamos las imágenes, podemos ir haciendo la galería según lo que necesitemos. Para este ejemplo, voy a elegir estos elementos. Vemos que están todos marcados con un símbolo de check. Una vez que ya elegí la cantidad de fotos que necesito, o agregarle o quitarle, le doy al botón crear la galería, tengo las cuatro, le digo que esto me muestre como archivos media, entre en cada línea cuatro, y lo demás lo voy a dejar para que me los muestre a tamaño completo y cuando salga la imagen flotante también sea grande. Bueno, lo demás son configuraciones menores que no son necesarias del todo hacer, y simplemente la agregaré. Como vemos, se han agregado las cuatro imágenes. Si regreso a la galería y la actualizo, en este caso veremos que esos nuevos elementos que hemos creado están en la parte interna. Si hago un clic, vemos que se agranan a su tamaño natural y ya los puedo visualizar. En este caso no son necesarios para nosotros, así que vamos a borrarlos. Para borrarlos es tan fácil como darle un clic y darle a la X. Actualizamos y veremos que ya no está disponible en el sitio web. La siguiente tarea que vamos a hacer es la de el menú de los artículos. Vemos que hemos creado una sección que es información sobre el Ecuador, y en la cual tenemos algunos de los consejos que estamos dando a los posibles clientes. Como se los comenté y como lo solicitaron, nosotros hemos creado artículos SEO, quiere decir artículos creados en base a las palabras claves que tiene el sitio web, optimizados para que los buscadores los encuentren, y con una dimensión de palabras y repetición de las mismas, ideales para que puedan ser indexadas de mejor manera. En adelante, si es que ya es deseo de ustedes, pueden seguir creando artículos. Lo ideal es que se creen estos artículos cada cierto tiempo, un artículo cada semana o tal vez uno cada dos semanas, ya dependerá de ustedes. Estos artículos se crean desde la parte de notas, que está en la parte izquierda. Como vemos, nosotros tenemos ya los cuatro artículos que ustedes han solicitado, incluso cinco, y algunos de ellos ya están programados. Como vemos en esta parte, nos indica que están programados para que automáticamente se publiquen cada semana. El primero se publicó el día 16, el siguiente se publicó el día 22, el tercero se publicará el día 29, el siguiente también dentro de esa misma fecha será el 29, uno por la mañana, el otro por la tarde, y finalmente el último se publicará el día 4 de octubre. Vamos a crear un artículo de prueba para que vean cómo se realizan los mismos. Si nos vamos a alguno de ellos, vemos finalmente cómo se ve cuando alguno de los usuarios nos visita. Tiene una parte de un texto, tiene imágenes, podemos agregarle las galerías como se las mostré con la parte de arriba, y tiene la opción finalmente de seguir viendo o listando los otros artículos. Esta opción también está disponible desde la página principal. Cuando los usuarios llegan a la parte final del sitio web, ellos pueden ver en esta parte, en lo que es la sección de artículos necesarios, cada uno de estos que hemos creado. Para crear uno nuevo, bastará con irnos nuevamente a la parte de artículos, darle al botón superior de crear uno, le ponemos un título cualquiera. En este caso, elegimos una categoría para este artículo, que es Ecuador. Elegimos una imagen, cualquiera de la biblioteca que tengamos. Y luego de que ya tengamos todos los textos y el título necesario, podemos publicarlo. Al darle al botón publicar, se publicará en este momento automáticamente. Sin embargo, si queremos programar la publicación, bastará con darle a este botón, a la tercera de la parte superior, que es cambiar. Elegimos el mes en el que queremos publicar, y luego la fecha. Podemos también programar la hora. Bastará con darle al botón de OK, y luego publicarlo. Esto hará que se programe y se publicará automáticamente el día que le hemos indicado. En nuestro caso, para ver el ejemplo, lo voy a publicar en este momento. Le voy a publicar, y si me voy a la parte de la portada, o al menú de Ecuador, veremos que se ha generado ese nuevo artículo, que es este que tenemos aquí, en la parte inferior en este caso, con el título de ejemplo y el texto. Si ingreso yo a él, tendrá las mismas características que la anterior. Tiene la fecha, tiene el título, tiene la imagen, y el texto que le agreguemos. De esta manera, hacemos nosotros la creación y algunas de las cuestiones que son necesarias para la administración del sitio web. Voy a regresar a la parte del menú, y voy a borrar este artículo, toda vez de que no es necesario para el sitio web. Simplemente lo borro, y la próxima vez que yo me vaya a esta parte, ya no aparecerá dentro de los que tenemos. Vamos.